Había una cabrita Entonces la cabrita Que estaba muy solita Entonces la cabrita Le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús Ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita Hoy es una ovejita Entonces la cabrita Hoy tiene su pastor Había una cabrita Que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita Que estaba muy solita Había una cabrita Que no tenía pastor Entonces la cabrita Que estaba muy solita Entonces la cabrita Le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús Ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas Andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita Hoy es una ovejita Entonces la cabrita Hoy tiene su pastor ¡Mamá!